Si quieres esta y otras fantásticas figuras visita Big Bad Toy Store en el link de la descripción Que tal amigos y amigas trans fans este es Trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review En esta ocasión les traigo a Sinertwin que este es un terracón de la línea Power of the Primes Y pues es uno de los combiners para formar al temible Abominus Un combiner más de aquellos días de G1 Y pues muchos de nosotros los amamos, los amamos Pues aquí está amigos una figura por más peculiar que En realidad todos los terracón son peculiares ya me ha tocado los demás Y estoy satisfecho con ellos Me han gustado los diseños, me han gustado los materiales No son tan malos como esperaba Como yo creí que iban a ser Y pues tienen buen valor de juego Y pues este está bien cotorro porque trae dos cabezas, ahí se pueden ver Y este se ve muy chido Y pues puede abrir y abrir las mismas, las bocas de cada cabeza No pueden separarse Pero vienen en un ball joint Por lo menos se pueden dar arrumacos ahí en uno El uno con el otro Puede levantar la cabeza Más o menos así, se ven bien Me recuerdan a esas hienas de varias cabezas que salen en el videojuego del dios de la guerra Bueno, esta cosa de aquí está muy voluminosa Es la mano pie Acá de este lado trae su arma Ahí la podemos ver También la podemos poner aquí arriba Y básicamente pues la figura tal cual es así como está aquí Y pues está muy bueno Vamos a proceder con la transformación Únicamente voy a mostrar las transformaciones a robot El brazo y pie pues no les veo sentido ahorita Bueno, además de que si voy a hacer esos modos Pues que sean ya para combinar a vóminos Bueno, lo primero que vamos a hacer es de aquí abajo Bueno, esto lo vamos a llevar hacia arriba Y lo vamos a dejar ahí fijo Bueno, ahí lo vamos a poner De aquí vamos a abrir Bueno, de aquí primero nos separamos acá De aquí vamos a abrir Y De aquí vamos a Voltear lo que van a ser las piernas De esta manera De aquí vamos a cerrar Y bajar la cola Una de las colas Porque trae dos colas De aquí Este Esto lo vamos a echar hacia atrás De esta manera De aquí vamos a sacar El puño Vamos a hacer lo mismo de esta manera aquí Sacamos el puño Y aquí vamos a levantar Lo que van a ser los hombros Ahí así más o menos Y luego Aquí vamos a Esto se levanta Hacia acá Aquí vamos a Aquí vamos a Echarlos hacia atrás Y levantamos Y de aquí vamos a sacar la cabeza Ahí está Levantamos Y pues estos los vamos a echar hacia acá atrás Vamos a dejarlo así Ahí está Me encantan los colores Los esquemas de colores De estos cuates Son muy este Son muy llamativos Y me recuerdan los Los diseños chinos De robots transformables Está muy bonito La verdad Se aventaron un 10 Con estos diseños Me han gustado Y pues ahí lo tenemos Amigos y amigas Este Ya transformado Esta cosa de aquí Veo que Puede estar levantado Pues ya sería Ser al gusto Del cliente Que los levanten O que los bajen Pero ahí están Ay de haber salido Para abrir las bocas Ando batallando Haciendo esto Y me acabo de dar cuenta Que aquí abajo Hay unas muescas Para eso Para abrirlas Con más facilidad Bueno Pues bueno Este Ahí lo tenemos Articulaciones Pues gira los brazos Completamente Los antebrazos También Trae Su codo De 90 grados Por ahí Más o menos 95 Por ahí La cabeza Viene En No es un ball Si es un ball joint Que no tiene mucho juego Para Ver hacia arriba Y hacia abajo Este Las piernas Las puede doblar De esta manera La cintura Trae articulación En la cintura Muy buena Y puede girar Las piernas De esta manera También No tiene pies Articulados Están a las de acá Y este Quiero ver aquí Algo Bueno Son como Topes Están muy bonitos Se los voy a recomendar Vamos a A verlos cerca Ahí se le ve Su símbolo Decepticon Está muy chido La verdad Es que Si están bonitos Y pues El El accesorio este Que puede ser Se puede poner aquí En el pecho Y pues este Ya ponen aquí Alguno Este por ejemplo El de El de Hunger El de Hunger Se puede poner aquí Y ya tiene ahí Un Un power up Que no me interesa La verdad No me ha interesado Saber como se llaman Esos power ups Pero Preferiría Un valor de juego Más No sé Diferente a eso Que Que esos power ups Bueno Pues ahí está Amigos y amigas Este es Sinertwin De De la línea De power up De primes Este es un Terrocon 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 Pues nos vemos En la próxima Cuídense Chao Chao Gracias.